¡No, santo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Mira para atrás! ¿Y para dónde va? ¿Y usted? ¿No le dijimos que los esperara para dónde va? Yo te pensé que el corvo vaya empainado, en el carro me lo robaron. ¡Se lo robaron! ¿Le robaron el corvo? Es empainado el que tenía la gana. ¿Y a dónde lo tenía? Imagínese. ¿Y dónde está el carro? ¡Ah! En el carro que venía se le quedó. ¿Y a dónde venía yo, que lo robaron? Es que mira, tenía que andarlo trabado allí. ¿Querían hablar alguna cosa con yo? ¡Sí, hombre! Y aquel... ¡Para que yo ya los años ya no los puedo! ¡Mire! ¿Qué? Y una... ¡Vaya, sienta! Yo lo que le quiero preguntar es... ¿De quién? Mire, por casa de Lima va una matata que está allí guendada en el cerco, en la horqueta. La matata es suya. ¿A dónde? Allá, en el cerco de allá, llegando ya para su casa. ¿En la casa? Hay una... Una animalada de esta quindada allí. ¿Ahí está? ¿Y cuánto le vieron ustedes? ¿Y qué es lo que han dado a comprar? ¿Cuánto le vieron ustedes? El día que fuimos a su casa. ¡Ah! Esos eran los que iban a pescar. ¿A pescar? Y las dejaron... Y en la tarde se las llevaron. Seguro. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Y qué es lo que anda comprando usted aquí? Mire, aquí llevo tomates y papas y tortillas. Lleva tortillas para comer allá en la casa. No he comprado tortillas. No. Yo voy a ir a comprar ahí donde... Ahí donde... Nosotros pensamos que ella se iba porque allá la estábamos esperando. ¿A dónde? Allá, donde estábamos comiendo. ¿Vieron a guardar la casa? No. ¿Allá no se estaba comiendo? Allá me lo estaban esperando. ¿Y qué es lo que van a hablar con yo? A preguntarle, veníamos de la matata esa, de la cebadera esa que está allí quitada. ¿A dónde está? Ay, santa, que en el cerco ya para llegar a su casa. ¿Ya no era? Allí, una ni mala de estas, no le digo pues. No, pero digo... Nosotros pensamos que eran suyas. ¿A dónde este mantelito para llevar tortillas? Pero no las ha comprado, me imagina que ya se iba. No, si la la pedimos. Pero ya venden, ya lo miran otro. ¿Qué? ¿Y crees que sí me son? No, aquí están las cuartas encogidas, eh. ¿Verdad? Seguro. Don Santos. ¿Qué les cuenta de nuevo? Nada, que estoy enfermo. Oye, estoy enfermo. Ya mejoró bastante, vean. Ahí estaba comiendo un desfranco, la manteca me hizo daño. ¿Y puede probar usted? Yo me estoy probando, mira. Ya pues, ahí tienen los cuartos. ¿Y eso que tengo allí qué? ¿Ah? ¿Qué es eso que se siente allí? Qué gordita, le mira el pie. Ay, me la apagó. No, usted no se acabe. ¿Y no está viendo que allí tengo el chinduco? No, pues. Qué malo, eh. No, hombre. Dos santos. Usted imagínese cómo me... ¿Por qué cree que anda así? De verdad que no aguanta. Mira, mira. Mira, mira. Ya gasto cinco dólares. ¿Cuánto ha gastado en eso? Cinco dólares. Cinco dólares. ¿Y ustedes allí los compran en la casa? Eh. ¿Y cuánto le está del banco? Y nosotros le vamos a pedir prestado a usted. Los paga doscientos dólares mensual. ¿Doscientos dólares mensual? Sí. ¿Mes a mes? Mes a mes. ¿Van a botar todas las pistas los viejos te ponen, eh? Jajaja. ¿Sí? ¿Usted? No, pero las empresas de Estados Unidos están vendiendo dinero aquí para acá. Estados Unidos compran todas estas naciones. Todas las compran. Sí, usted. ¿Y los vamos a quedar sin nación nosotros entonces? Esto es de Estados Unidos. Todo esto. Y esas guerras, esas bombas, cañones. Esto es del Señor. ¿Ah? Esto todo esto es del Señor. Pues sí, pero Estados Unidos las compró. Ah. Esta tierra. ¿O nosotros vivimos en tierras de los gringos? Sí. Por fin. Los gringos son millonarios. Son millonarios. Seguro. Aquí hay en San Salvador. Son los más apedreados los que viven ahí. Los de la alta, ¿verdad? Sí. Los que tienen cuello, ¿verdad? Al final Arturo dijo una vez, me contó una vez, que dijo que iba un gringo a hacerse el cuerpo y ya él salió ahí. ¿Iba a hacerse el cuerpo? Una cosa así. Así es. Así estuvo. Bueno, ahí te le dije, este pequeño baile. ¿Viste? ¿Viste viejo? ¿Viste viejo? ¿Viste viejo? Mira, mira, mira. Ahora solo. Solo de aquí en viejo. ¿A qué más dudas? Mira, ve. A mí me han contado que usted puede robar para empacho. No, la que puede robar es la mejor. Venga, que la jogue. Por favor. Mira, ve. Aquí se me siente el empacho. Mira, toque y me llamo a ver. Mira. No tiene goma. Aquí, mire. No tiene. No tiene. ¿Crees? ¿Cómo no? Pero me duelen. Vaya. No tiene goma. No tiene. Y el empacho. Es goma. O sea, que tengo que tener goma para que... Mira, toda la tierra me aflo. Mira, toda la tierra me aflo. Mira, ve. Ve. Que no se bañen. Jajaja. No se bañan. Jajaja. No se bañan. ¿Y por qué? Es que mire, ve. ¿Ah? Dicen que la cáscara guarda el palo. Bueno, pero de la tierra. Oye, el pellejo ya se va a hacer bien operas. ¿Y eso qué? Pues sí, de la tierra. Yo la jugo que aquí... ¿Verdad? No se van a comprar. No, esto es carne. ¿Crees que es carne? Está gorda. Lo que pasa es que como estoy gorda, las chibolas del empacho no se me sienten. No, esta gordura. ¿Qué? Esta gorda es que usted come bien allá en la casa. Puro brijoles. ¿Cómo? Pero mire. Dijo de leche. ¿Qué sigue? Jajaja. Pues se va a morir. Le va a abarcar el corazón a una empella. ¿Una empella? ¿Y qué es eso? La gordura aquí le va a abarcar el corazón. Se lo abarque. ¡Puy! Se muere uno, va. Y adivine cuántas tortillas me como yo. ¿Cuántas? ¿Adivine? Algunas diez. ¿Por ahí? Con frijoles. Doce. Doce tortillas con frijoles y queso. ¿Y fueron a comer ahí al comedor? Allí no llegamos cuando usted estaba, pues. Ni los quiso hablar. ¿Cómo? Porque si yo mañana se mueren. Jajaja. 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 Verá, lo ve. ¿Y a quién está viendo? ¿Qué? 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 ¡Qué tremendo que es usted! Daniel. ¿Ah? Daniel. Ajajaja. Ella la quería cuentear, pa. Ella la quería cuentear, pa. No. Solo con la mirada. Uy, allá se tiraron a la penosa. Ellos me hablan porque... ¿Tú, Marcelino? Hola, tío. Hola, tío. Hola. Muy tarde, venido. El empacho. Ya me confuso. El empacho. El doctor. Ya me confuso. El doctor, usted. No. Cuando uno tiene perecidas aquí, mira. Aquí es empacho, mire. Pero... Que no soban ahí en la zoncuyas. No. Que lo soban bien aquí, mire. Y lo soban bien. Y le dan unos tres a perecidas. Y le dan unos tres a perecidas. Y el siguiente ya no tiene nada. Pruebe a ver si tengo yo empacho. Dije que no tengo yo. No, no tiene nada. Vaya. Nada tiene. Vaya. Vaya. Es que... La gomita esa que está. Aquí está la goma. Lo que yo le digo es que como yo estoy gordita, no se me sienten. No. Si le empacho a usted es un gomita. El empacho. El empacho es malo. Que hay un empacho puede morirse. Verdad. O sea que me tengo que ir a sobar. Vaya donde la niña concha que me soba. No. De la niña concha. Ya no la sobo. Ya no la sobo. Dos veces me sobo. No. Vaya donde la niña concha y le voy a dar la toma. Vaya. Hasta el pie. Le voy a dar una tortilla quemada. Y le voy a dar mostaza. Y le voy a dar de todo. Ahí. De los siembro que tiene ahí. Una sola toma. Entonces el negocio ustedes los dos con la concha lo tienen va. No. Usted soba y concha da la toma. No. Usted soba y concha da la toma. No. Si ella soba también. Ah. Pues si. Ahí esa visita es médica. Mediojo. Si le dice que está picado los pulmones lejero. De los pulmones. De los pulmones. ¿Y a dónde tiene los pulmones oro? Aquí. Ya me iba a quedar levantado los pulmones de muerte. Dije que está aflejido que le robaron el cuerpo. Le robó. Perdió el cuerpo. Y no me robaron el cuerpo. Envainado. ¿Y a dónde lo hubiera dejado? Allá lo dejé en la casa. Allí lo dejé fuera y me fui a hacer un montado ahí para abajo. Cuando bien no estaba ni mierda ahí. No. Mira como. Pero. Qué mentira porque los acaba de decir que en el carro. Yo. Yo. Usted pensaba que en el carro. No hay nada. Usted pensó que en el carro lo hubiera dejado. No. Si no hay nada en el carro. Pero ya lo vino a ver. Pero ¿cuánto pasa tú? Ah. A buscarlo a usted veníamos. Sí. ¿Y trabaja ustedes con los ancianos? Sí. ¿Cuánto le pagan? Que así le dio un solo. ¿Cuántos tíos? Yo no sé. 200 dólares. 200 dólares. Miren ve. ¿Y cómo le pagan alguno con el machete? Es el muero. Sí. Y van hasta las pampas. Hasta las pampas. ¿Aquí para abajo? Sí. ¿Y a qué hora vienen a la casa? A las 8 o a la noche. No, no, a las noche. Como a las 8 vinieron. ¿Y usted va con ellos? Miren ve. No, a las noches no fui. Solo ya se fueron. ¿Ah? ¿Le gustan los vineros? Pero el que tiene azúcar ya hace años. ¿Y el que tiene azúcar? Como no, yo me duele el azúcar no. ¿Y le gustan los vineros? Sí, sí, azúcar todos tenemos. ¿Verdad que sí? Pues sí. Y yo que le había comprado estos vineritos, miren para que se los llevara para su casa. Miren pues. No, pero si me los regalaron me los llevo. Sí. Y le hagan el azúcar. No le hagan que tenga azúcar. No le hagan que tenga azúcar. Aquí está, miren ve. ¿No lo quieren? Ahí sobra. Ahí sobra, aquí en las partes. Miren. Se los vamos a enseñar para que vean. Miren. Es asusible. ¿No me va a llevar usted? No. Yo le voy a la marca. Nosotros ya compramos, los tenemos en el carro. Allá los tenemos nosotros en el carro. Aquí van también unos pepinos, miren. ¿Le gustan los pepinos? No, nosotros no. Esos no me gustan nada. ¿Y por qué? No. Esos no me gustan nada. ¿Esto es quiere? No, si no son arco. No, si no me gustan nada. Esos no me gustan nada. Esos no me gustan nada. ¿Ese lo puede? ¿Crees? No, ese me gusta yo. Esos no me gustan nada. ¿No le gustan nada? Los animales, los animales. ¿Cómo se? Tienen que quitarle la cáscara. Y lo tienen para comer. Ensalado con buena comida, ¿verdad? Ensalada. No le caben los guineos. Esos no me gustan nada. No me gustan nada. No me gustan nada. Ustedes hay que comprar uno más. ¿Y cuánto vale? A veces en su casa. Vale $7.50. Son baratos. ¿Cuántas de vainas? Son baratos. ¿Crees que eso vale? Con todo y baño. No, no va y no vale como dos. Aquí me voy a decir. Parece que el señor me revela que lo dejaron de pacho. ¿El señor le revela? Me reveló el señor. Sí. Me da aquí en el cerebro que parece que llegué y le dije que me lo dejara bien. Ah, pues tal vez allá lo tiene guardado. Sí. Y si no, voy a comprar otro. Ahí cuando le den los pistos los voy a comprar. Ahí hay de venta. Ahí hay de venta. ¿Cuándo le den el pistos los del banco? No. Yo no me voy a quedar sin cuerpos y en la cama porque me pueden... ¿Por qué? No sé. No sé. ¿Y usted los topa con el cuerpo? O mire, hoy no voy a ir a predicar en Honduras. Hoy usted es campeón. ¿Y usted para qué quiere ese cuerpo? Está lleno de tropas al otro lado. ¿Cómo es la cosa? Que no voy a ir. Está lleno de tropas. ¿Que no voy a ir yo a qué? No voy a ir a predicar el catequista de la Santa Cereza. ¿Por qué? Ellos están soltados en el richuelo. Pero ellos también creen en el... Ah, sí, claro. Pero... No, nosotros no los dejamos. Pero mire, ve. ¿Eh? Ellos son amigos suyos. Por ir con usted no nos van a decir nada. Sí. Que me paguen. Me den 100 dólares. No, no. Si le dan 100 dólares no vas con nosotros. No. Ahí me matan. Vamos a llevar pistola. Nosotros también, mire. Los hombres andan 3 de esos 12 que harán como 50 cartuchos. Vaya. Con uno que le caiga aquí abajo. ¿Y qué tal si lleva usted uno que agarre 100? Pues sí. Pero los diablos pegan también. Sí. ¿Y a qué van a ir a hacer ustedes? A predicar allá. A predicar allá. A predicar la palabra. Y ya no están los otros catequistas. Eso sí. Pero no. Y ya pasó la fe en la jocuya. Falta todavía. ¿Cuánto va a hacer? El miércoles, eh. Va a ir usted. ¿Va a ir a la fe allá allá? Hagan tamales porque los tamales me gustan. De verdad. ¿Van a hacer tamales? Sí. El miércoles vamos a hacer tamales. Sí. Vamos a hacer tamales. Vamos a hacer tamales. Sí. Vamos a hacer tamales. ¿Van a poner cocinas aquí? ¿Le gustan los tamales? Una vez que fui hasta la Chicago estaba bien. Esperarán años antes. No podía andar si todo ese plan estaba bien, ¿no? ¿Se subió usted a la Chicago? No, 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 no. No. No, no. Que está vigiando. ¿De dónde vienes? ¿De dónde? Ya va. Ya va para acá. yo no sé yo no la conozco no está chiquita no se lo saca rodeo no se lo saca ya compraste yo compraste yo solito y las bobas en vez de los robas que lleva tomates tomates y papas todas las tortillas por qué no? yo compré un dólar yo debería buscar un dólar venden no, veía el de Marqueodil venden allá que se acompañe con una muchacha es una bendición de Dios para trabajar el día no se cerró a mi papá como el otro día fui a ver dígale a esta bicha que se case para que usted le va a dar donde se haga la vida yo estoy 10 y 10 capuchoncita no, que se case ella y usted le da la para que milpelle allí y allí no está ese terreno nadie quiere nadie ahora su tío Juliana alquila toda esa la niña concha alquila toda la merida la poceca para arriba nadie quiere trabajar como todos ustedes todos estos terrenos están de trabajar es que hay culebra en ese terreno no, si hace el corvo se le mete cuando me comió la gata la siguió estallada si me hizo me caigo en la montaña ¿qué? pero si era ¿qué es la gata? la gatilla se la comió se la trabó ¿a quién se comió la gata? hay una que tenía en la casa así tanto le huele ¿quién se comió la culebra? la culebra se comió la gata la comió la gatita la casa yo iba acá rumbaba cayó acá unos taros de agua y la miro le ha dado la ternilla ¿por qué no le dio con el corvo? ¿ah? ¿por qué no le dio con el corvo? no, 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 no no, lo que pasa es que la culebra no le pueden matar ¿ah? no le pueden matar es prohibido sí ¿cuál fue la víbora así? ¿eh? la víbora así lo muerden en la tarde está muerto el mismo ratito el mismo ratito era cierto que yo comía la gatilla ¿de verdad se la comió? la misma rajada estaba una vez una de 100 mil pocas que hacía la... de gorda y le dijo que se trajo un muchacho ahí ¿hacía la de gorda? hacía la de gruesa, mire, hacía la de gorda hacía la de gruesa, mire, hacía la de gorda ¿la culebra? era cierto como yo y le dijo, mire, hacía la de gorda lloraba el tata por el hijo ahí que estaba reclamada le dijo entonces, no, maldita, le dijo el tata mi papa ahí vivía ya vas a ver, le dijo, ya me voy a ir para la parroquia y le dijo, ya ahí vino el padre le llamándote lo que pasó, hay alas de la piedra acariciándose un grito pegó nomás a ti sacó el cristo, el padre, y le dijo, mire, si, este parte maldita, maldita que estás maldita de Jesús y todas las naciones del mundo que hoy este, hoy este, este hierro te va a matar un rayo, aquí se formó la novitas un rayazo de la mujer ¿sabes donde están? mi papa, ahí es de la vieja para acá no quedan los frijoles blancos, está pero dice que es largo, cayeron los frijoles del pistilazo dice que le dijo mi tío Felipe, mi tío Roque, todo dice que le dijo, la serpiente, vamos a ver allá la culebra y le dijo, bueno, a ver, en cruz la piedra más alta que hace palo ahí estaba debajo, mire, así eran las costillas cuando se leía las costillas de qué? de la culebra grandota pero la hizo rajas esa piedra, rajas la hizo y por eso le dicen la piedra rajada seguro, ahora pueden ir a cacariquear ustedes ahí a la pescar hoy, no es malo no es malo, no es malo la mazollana es el que está ahí arriba, es el que tiene poder nosotros pero todos los ancianos están a cuenta de ustedes ya va para su casa ya va para su casa ya va para su casa y en qué se va a ir a pie a pie no voy, en esos carros no me voy porque hay mucha gente me separan le gusta andar solito ay, ay, solito y si le regalamos un carro para que ande? como? un carro, si le regalamos un carro para que ande? no, carro no me regala, hoy nadie regala un carro nosotros lo vamos a regalar ese ya está bien le gusta? le da la policía y mire el hombre como anda con la mujer y así va hasta la mierda no, no lo voy a dejar o no? no, no lo voy a dejar porque va para calentarme es que estáis parcheados la vamos a regalarme el que estáis? ese ya estáis? ese que estáis parcheados ese de estais? ese de estais? ese de estais? nos vamos a estar en Apсолia por esais? nosotros le vamos a dar si ese es propiedad del gobierno de nosotros también y lo van a dar a las personas? los van a viajar a la Zoncuy? si va a ir? a donde? a la feria? a la Zoncuy a cuándo es? el miércoles? estas van a echar un partido seguro? tío ahora juega romantis con calambre que? a ver como se tira en ese campo el 5 ya saben ustedes en el campo si hombre y pegan goles tambien? tambien viera goles los echamos vaya entonces Don Santos hasta aqui llegamos con usted aqui despedimos el video ahorita me esta diciendo despedimos el video con esta frase de Don Santos que dice que los carros no se cansan si? es cierto bueno entonces nos vemos en un proximo video bueno adios